Shalom Alegim, Brahoop, Javerim ve Javerop, bendiciones de los siete cielos y rames sobre ustedes amigos y amigas, les habla Morena Andasuta y esta es una clase muy especial de gimnasia de estiramiento y flexibilidad para fortalecer los huesos, los ligamentos, los tendones y corregir la estructura de la espalda para practicar el fortalecimiento de las vértebras, las 33 vértebras, estirarlas y tener una vasija saludable, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y esta es una rutina que hacemos en la mañana y preparamos con esta posición el cuerpo, tomando por la nariz y aquí ven que se colocan los pies tocando el suelo, la pierna derecha enfrente a la izquierda, ahora cambiamos la posición la pierna derecha hacia atrás y la izquierda hacia el frente, colocamos los dos brazos detrás de la espalda y nos estiramos, tomando por la nariz y esto rectifica la posición de la espalda de la espalda, ahora colocamos la mano derecha detrás de la pierna izquierda, mirando, volteándose hacia atrás, ahora lo hacemos con la mano izquierda, colocando detrás de la pierna derecha, volteándose atrás, ahora colocamos el pie izquierdo detrás de la pierna izquierda hacia atrás, volteándose hacia atrás, y ahora colocamos la mano derecha detrás de la pierna izquierda, ahora colocamos la mano derecha detrás de la pierna izquierda, volteándose hacia atrás, la mano izquierda detrás de la pierna derecha, volteándose atrás, y ahora colocamos la pierna derecha detrás, la mano izquierda detrás de la pierna derecha detrás, Agarrando la pierna derecha y la cabeza volteando hacia arriba, girando hacia atrás, hacia el lado derecho. Ahora del otro lado, volteamos el cuerpo hacia el lado izquierdo y el brazo derecho agarrando la pierna izquierda, cabeza mirándose arriba, volteándose al brazo. ¿Sí? Bien. Volvemos a colocar esta posición y nos paramos en esta posición. ¿Sí? La pierna izquierda de frente y la derecha atrás. Bien. Ahora lo hacemos con la pierna derecha frente y la izquierda atrás. Levantamos acá. Quedamos unos segundos y regresamos hacia atrás. ¿Sí? Bien. Ahora, agarramos la pierna derecha. ¿Sí? Y la colocamos lentamente sobre la pierna izquierda. Colocamos las dos piernas detrás y aquí tenemos esta posición. Colocamos unos segundos y después colocamos la pierna izquierda sobre la derecha. Colocamos los brazos detrás. Nos estiramos y estamos unos segundos así. Colocamos los brazos detrás. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien. Ahora agarramos la pierna derecha. Colocamos la pierna derecha y la ponemos lentamente cerca de la cadera izquierda. Colocamos los brazos detrás. ¿Sí? Bien. Colocamos los brazos detrás y aquí pegado la ingle. Y así poco a poco la energía de la vida, la fuerza de la vida, la fuerza de la vida, la luz entra a nuestra vasija y va fortaleciendo nuestros tendones, ligamentos, músculos, huesos y va vitalizando nuestros órganos vitales. Bien. Ahora, colocamos la pierna izquierda encima de la pierna derecha. Con la pierna derecha, lo colocamos encima de la cadera izquierda, pegada a la ingle. Tomamos con la nariz. Tiramos. Ahora, tomamos la pierna derecha y la ponemos cerca de la ingle encima de la cadera derecha. La pierna izquierda sobre la cadera derecha. Tiramos. Y nos estiramos colocando los brazos detrás. Bien. Ahora, tomamos la pierna derecha y la pegamos a nuestro abdomen. Bien. Se puede utilizar el brazo de esta forma. Y ahora, la colocamos encima de nuestra cadera izquierda. izquierda. Pegado a la ingle. Y vamos hacia adelante lentamente. En esta posición, pegamos los codos en el suelo. Ahora, cambiamos y agarramos la pierna izquierda y la pegamos al abdomen. Bien. Y ahora, colocamos la pierna izquierda sobre la cadera derecha. Levantamos y colocamos los codos en el suelo. Un segundo. Se van estirando lentamente. Están quitando la rigidad de los huesos y el flujo de la vida va pasando. Por estas tuberías internas que son los huesos. Que son huecos donde se encuentra la médula roja que hay que fortalecer e incrementar. Para que produzca mayor cantidad de células para fortalecer nuestros ligamentos, músculos y tendones y nervios. Estirándolos todos. Estirándolos todos. Amónicamente. Esto que hago es un masaje. Para con la palma de la mano, enviar la señal al cerebro para que la sangre circule. ¿Ves? Las rodillas que tienen un hueso redondo llamado rótula. Que está rodeado de un líquido muy precioso para que lubrica y fortalece el movimiento de la articulación de la rodilla. Nos permite caminar uniformemente. ¿Si? Bien. Ahora. Vamos a colocar la pierna derecha sobre la cadera izquierda. ¿Si? La aguantamos y agarramos la pierna derecha y la ponemos sobre la derecha. Y estamos aquí unos segundos. Bien. Ahora cambiamos y agarramos la pierna derecha y la colocamos sobre la cadera, la pierna izquierda y agarramos la pierna izquierda y la colocamos, la pierna derecha sobre la pierna izquierda. Si? Y este tipo de rutinas nos ayuda a fortalecer nuestros tendones, ligamentos, a estirar nuestros los nervios, fortalecer nuestros huesos, músculos, y en esta temporada invernal, en muchos lugares, los músculos, tendones, nervios se ponen muy rígidos, hay que estirarlos, darle vitalidad, fortalecerlos, para que no se oxide el organismo, prolongue la vida, la oxidación es envejecimiento, y hay que evitarlo, estirando los ligamentos, estirando los nervios, vitalizándolos con oxígeno, evitando que haya rigidez, la próxima posición, colocamos la pierna izquierda, detrás y la derecha, la colocamos a este lado, y con la mano derecha, agarramos la pierna derecha, y la mano izquierda encima, y ahora volteamos, mirando hacia arriba, y ahora agarramos contrario, el brazo izquierdo, agarre, agarre, la pierna izquierda, si, ahora cambiamos a posición, la pierna derecha, y la izquierda, la colocamos atrás, de la cadera derecha, agarramos con la mano izquierda, el pie izquierdo, y la otra mano, la colocamos encima, bien, ahora volteamos atrás, y miramos hacia arriba, ahora giramos, y con la mano derecha, agarramos el pie derecho, aquí detrás, y esto hace que el nervio siático, se estire, se expanda, y evitamos el dolor de la siática, siempre, siempre la posición original, es, pies hacia adelante, orando, que las piernas toquen el suelo siempre, entonces, estiramos las siete, vértebras sacro, lumbales, que se encuentran en el músculo del alma, el músculo de Soha, que es el que permite la movilidad, el caminar, con los años, ese músculo, se va poniendo rígido, se va contrayendo, perdiendo flexibilidad, y el caminar, el proceso del andar, se hace muy limitado, hasta que no podamos muchas veces caminar, por eso ven muchos ancianos, que les cuesta trabajo moverse, dar un paso, o los pasos son muy lentos, porque los nervios, que están conectados, a ese músculo de Soha, no han sido, estirados previamente, y están muy rígidos, y han perdido tamaño, tienes que estirarlos, y alargar su tamaño, ahora, colocamos la pierna derecha, sobre la cadera izquierda, pegando el talón, contra la ingles, aquí tenemos, la pierna, colocada en esa posición, y ahora, ponemos, es que de encima a la derecha, aquí pueden observar, como está colocada la pierna, bien, estamos aquí unos segundos, mirando hacia el lado derecho, arriba, hacia el lado izquierdo, arriba, hacia atrás, hacia delante, Barukashen, Hacienda Barukashen, bien, ahora, cambiamos de posición, y colocamos la pierna derecha, la pierna izquierda, sobre la cadera derecha, el talón, que toque la ingles, y ahora, colocamos, la pierna derecha, encima de la izquierda, y aquí estamos, unos segundos, y aquí estamos, unos segundos, Barukashen, Hacienda Barukashen, y regresamos a la posición original, y ahora, les voy a mostrar otro ejercicio de estiramiento, muy especial, si, bien, colocamos, el pie, derecho en esta posición, y el izquierdo, detrás, si, y, colocamos los brazos delante, y aquí, en esta posición, nos estiramos, colocamos los brazos acá, y, creamos equilibrio aquí, bien, me voy a poner de lado, en la posición que puedan observar, lo que está haciendo, la pierna de atrás, esto es lo que está haciendo, la pierna de atrás, si, bien, cambiamos de posición, y, vamos al lado izquierdo, colocando la pierna izquierda al frente, la derecha de atrás, y, llevamos el cuerpo hacia adelante, y, estirando, para que puedan ver la pierna, la pierna izquierda al frente, de atrás, y, la pierna izquierda al frente, 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 la pierna izquierda al frente, la pierna izquierda al frente, y, la pierna izquierda al frente, y, la pierna izquierda al frente, la pierna izquierda al frente, y, la pierna izquierda al frente, la pierna izquierda al frente, la pierna izquierda al frente, y, Los ponemos de rodillas, sentados, reposamos aquí un rato. Después, colocamos las piernas en esta posición de rodillas. Y nos sentamos lentamente, apoyados con las manos. Sin movimientos bruscos. Lentamente. Regresamos al frente. Y volvemos a la posición original. Estiramos, vamos a continuar. Y eso ha sido todo por hoy. Amigos y amigas, se despide usted, Morena Andasuta, en esta clase de gimnasia, de estiramiento y flexibilidad para la longevidad de los huesos, tendones, ligamentos y nervios. Y la vitalidad de los órganos internos y el fortalecimiento y el balance, el equilibrio de la postura, la rectificación de las vértebras. Las 33 vértebras, que son de los 33 escalones del árbol de la vida. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Shalom Alekh y Mbrachot. Paz de los siete cielos, herrame sobre usted, amigas y amigas.